Público querido de MBM Deportes, pues llegó el día para que se le festejara a todos los niños oaxaqueños y nos encontramos aquí el equipo de MBM Deportes, por supuesto siempre en los mejores eventos. Ya estamos preparados aquí en la Plaza de la Danza para dar inicio a este magnífico evento y me encuentro muy bien acompañada como siempre de Pablo Vázquez y Gustavo Gutiérrez. Gus, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nay, es un placer saludarte. Y bueno, pues totalmente contento, muy feliz y en un momentito más vamos a ver precisamente la entrega de los juguetes a todos los pequeños que nos están acompañando y todo el evento que hay. Así es que el servidor Gustavo Gutiérrez, Nay y Pablo, pues más que puestos para este gran evento. ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo te encuentras? Muy bien y muy contento porque, bueno, somos tomados en cuenta para que podamos disfrutar con todos estos niños oaxaqueños que hoy podrán deleitarse con los payasos. Bueno, está también Miguel en la nave de Tic Tac, el Capitán Miguel. Bueno, va a haber botargas. En fin, hay que disfrutar con los niños y bueno, también nosotros que tenemos un niño adentro, pues vamos a disfrutar de este 30 de abril, Nay. Por supuesto, Pablo, quédese con nosotros porque en este programa les vamos a llevar todos los detalles de lo que surgió aquí en este evento, aquí en la Plaza de la Danza. Esto es MBM Deporte. MBM Televisión, cinco años contigo. MBM Televisión volvió a convivir con los infantes oaxaqueños y para este Día del Niño, los encargados de llevar el evento fueron los conductores de MBM Deporte, Nayeli Ortiz, Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Frente a los cientos de niños que se dieron cita en la Plaza de la Danza, fueron presentados quienes les arrancaran una sonrisa a los infantes de nuestra ciudad. MBM Televisión. ¡Suscríbete al canal! El Día del Niño. El momento cumbre de este evento fue encabezado por nuestro director general, el licenciado Víctor Nakash García, quien junto a la presidenta honoraria del Consejo Consultivo Sistema DIP Oaxaca y Beth Moral de Murat, protagonizaron la entrega de juguetes. Bueno, pues muchísimas gracias y todo buen inicio tiene un final feliz. Y en este caso, bueno, pues la verdad, muy contentos. Servidor Gustavo Gutiérrez, Nayel Ortiz, Pablo Vázquez, después de haber apoyado en este gran evento y haber hecho feliz a muchos niños, pues esto ya se ha terminado. Nayel. Sí, cara, ya terminó, pero afortunadamente pues todo se llevó a cabo de muy buena manera. Agradecemos a todo el equipo de MVM Televisión que desde muy temprana hora estuvieron apoyando como siempre, de verdad somos una gran familia. A todos los departamentos que conforman MVM Televisión, desde conductores, camarógrafos, a todos los que están en edición, máster, choferes, productores, de verdad todos muchísimas gracias por apoyar y sobre todo lo mejor de todo y por lo que estamos aquí es para sacarle una sonrisa a toda la niñez oaxaqueña que se hizo presente aquí en la Plaza de la Danza, Pablo. Así es Nayeguz y bueno, pues ya despedirnos y agradecer también a toda la gente que estuvo desde Las Botargas, bueno, el espectáculo circense aéreo también y bueno, a todos los luchadores que también se hicieron presentes en la Plaza de la Danza. Esperemos les haya gustado este detalle a todos los niños oaxaqueños y bueno, pues nosotros no queda más que despedirnos. Muchas gracias a todos, Nayeg. Gracias por acompañarnos y esto es MVM Deportes.